Esta bancada, café con leche, ¿Quieren tomar algo a gusto? ¿Ponarines, cereales? Uy, por ahí viene el pantalón. No sé si lo muestran, chicas no llenas. ¡Ruco izquierda! ¡Dale la escala! ¿Qué tal Vali jugando? ¿Pasa, no? No, está sentado. ¡Anda! ¡Dale! ¡Oh, Eduardo! ¡Abrido! ¡Oh, boludo! Se lo dejó porque le dije que pase de medio crono centro a apertura. Y cuando le dije, hizo así, se dio vuelta. Le hablaba y le hablaba y no me miraba. Listo, afuera. No respetan rápido. No respetan rápido, ¿eh? ¡Oh, qué malo! ¡Sanquí! ¡Sanquí! ¡Bien! ¡Ay, Raúl, Raúl, Raúl! ¡Váale! ¡Túyos! ¡Váale! 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 ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Ninguno lo tacló abajo! ¡Fuera! ¡Tumba! ¡Bien! ¡Ach, qué buena! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Vamos! ¡Ah, qué llena! ¡Ah! ¡Ya tienen mal, ¿no? ¡No va a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Qué chido! Esperemos que hagas un tiempo Atrás, parece atrás, atrás Ahora, hacia adelante Cagó en medio 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 Espera uno atrás, espera uno atrás Mauro Mauro ¿Qué es el juego? ¿Qué es el Mauro? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué tiene que tirar agua? ¡Ah, no! ¡No te paga! ¡No te paga! ¡No te paga! Se lo robó ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Ahí está ¡Ah, es el agua! ¡Bien! 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 ¿Qué es la tétera? Fue en la tétera ¿Tiene que estar jugando? No hay... No hay... Fue en la tétera No se ve como... ¿Puedes sentir eso? Bueno, por lo menos vamos a ir por adelante No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Seguilo, seguilo, seguilo ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Toma! Bien, bien ¡Bien! 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 ¡Jugá Popo! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Usted me agarró! No se lo he puesto ¡Sí, sí! ¿Y a mí? ¡No pueden bajar el cabrón en este! espacio para eso llame si tu miera llame ya no ya no ahora la cara la cara la cara toma ahora ya se trae ya no ya no no llega Llegale, llegale, llegale. Crema, que somos negros. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho.